bueno chicas vayan entonces poniéndose en una posición cómoda pónganse con el cuerpo cómodo si quieren empezar con los ojos abiertos empiecen, pero poco a poco los vamos a ir cerrando y lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora es respirar solamente respirar van a respirar solo por la nariz si alguna tiene las narinas tapadas puede entreabrir los labios y respirar por la boca pero traten de no abrir demasiado la boca para que no se les seque la garganta y sea incómodo entonces comenzamos con una respiración respiración onda y profunda una respiración que les sea a ustedes agradable posiblemente las primeras respiraciones sean un poco más rápidas venimos de acomodar el cuerpo venimos de activar el pensamiento racional para prender el dispositivo acomodar el audio y todas esas cosas hacen que esté en una situación de muy alerta y las respiraciones cuando estamos en la situación diurna de alerta y de disponibilidad para la vida diurna son un poquito más rápidas que las respiraciones que vamos a ir haciendo en la medida que vayamos adentrándonos en esta meditación primero nos vamos a relajar con la respiración vamos a sentir la respiración que ingresa el aire a los pulmones va a haber un momento de pausa en donde no voy a hacer nada no voy a inspirar ni a exhalar y luego a los pocos segundos voy a empezar a exhalar ese aire que desde adentro del cuerpo desde los pulmones se va hacia afuera del cuerpo lentamente para luego volver a tener una pequeña pausa y volver a ingresar el aire en la siguiente respiración todas y cada una de las respiraciones que hacemos tiene cuatro momentos un momento de inspiración un momento de pausa un momento de exhalación y un momento de pausa si observamos nuestro cuerpo posiblemente estemos moviendo el abdomen cada vez que inspiramos y exhalamos ese movimiento que hay a nivel de los tejidos en el abdomen es señal de que estamos haciendo una respiración diafragmática que es una respiración profunda que es una respiración que le permite a los pulmones cargarse con mucho oxígeno y también poder exhalar profundamente el dióxido de carbono cuando hacemos la fase de exhalación para hacer esta respiración diafragmática necesitamos una panza floja necesitamos no tener molestias en el abdomen necesitamos los músculos del abdomen relajados necesitamos a los bebés y a las bebés que las habitan también relajados y relajadas posiblemente se estén moviendo mientras ustedes respiran los bebés y las bebés cuando las madres empiezan a relajar sienten esa comodidad materna también el cuerpo de la madre se vuelve más expandido y más cómodo para ellos y para ellas y en general se acomodan también se mueven aprovechan a estirarse a pegar una patadita a moverse y lentamente como como es esa relación que ustedes tienen con sus hijes que van siempre de la mano lentamente en la medida que ustedes van relajándose y liberando endorfinas y sintiéndose más plácidas y más a gusto ellos y ellas también empiezan a bajar su alerta su despertar y empiezan a adormecerse también y terminan ambos cuerpos en sintonía relajados y ahí en el borde de el sueño no nos vamos a dormir pero si ocurriera que alguna de ustedes se duerme no pasa nada porque va a ser un sueño superficial y cualquiera de las cosas que ocurran en esta meditación ustedes las van a escuchar igual aunque les parezca que se durmieron no pasa nada y está todo bien entonces seguimos respirando profundo fíjense que la respiración se hizo un poquitito más lenta ahora que entre una inspiración y la siguiente hay un poco más de tiempo que las pausas se alargan y voy sintiendo todo el cuerpo que se va aflojando en la medida que van pasando los segundos y los minutos donde respiro me cargo de oxígeno libero el dióxido de carbono y junto con él libero tensiones malestares sentimientos negativos o emociones negativas como miedos como preocupaciones alguna molestia física puedo respirar ese lugar donde me duele puedo llevarle imaginalmente aire a ese lugar que me duele o me molesta y puedo desde ahí también cuando exhalo sacar esa molestia acompañada con la exhalación la inspiración y la exhalación la respiración completa me permite también dirigir la energía a algún lugar específico del cuerpo para liberar tensión o para oxigenar y para darle nutrición esta respiración este mecanismo de respirar implica un nutrir y un limpiar las dos cosas al inspirarme nutro de oxígeno de energía vital de energía cósmica y al exhalar sacó el dióxido de carbono las emociones tóxicas las molestias físicas y también y por qué no las incomodidades espirituales que pudiera estar pudieran estar aquí ahora impidiendo mi sensación de bienestar voy cerrando los ojos ahora sí seguimos respirando tranquilas y lo que vamos a imaginar es que desde arriba de la cabeza desde afuera de nuestro cuerpo desde el universo viene una luz blanca brillante intensa una energía muy muy potente que ingresa por arriba de mi cabeza por donde está el chakra de la corona y junto con ese ingreso de luz empiezo a sentir en todo el cuerpo que me recorre una energía divina nutricia y me dejo unos segundos abrazar por esta luz por afuera y por adentro del cuerpo puedo experimentar alguna sensación física algún cosquilleo algún calor o frío cualquier sensación térmica es lo mismo una sensación en la piel o simplemente una sensación de bienestar de sentir que esa energía es nutricia y es una energía divina es una energía que está para asistirme en este momento en esta meditación y muy despacito muy muy despacito van a ir visualizando que esa luz que entró por arriba de la cabeza se va a expresar a la altura del entrecejo en el centro del cerebro donde está la glándula pineal y donde existe o donde está expresado el tercer ojo el sexto chakra y esta luz se va a convertir en una luz violeta que va a iluminar también a todo el cuerpo por adentro y por afuera mi sistema nervioso mi cerebro mis huesos craneales mis vasos donde van y vienen las sangres a esa altura de mi cuerpo se iluminan se sanan y muy despacito mientras disfrutamos de esta sensación de bienestar vamos a ir bajando esa luz hasta la altura de la garganta donde tengo el lugar donde donde tengo las laringes ese lugar donde sentimos un movimiento cuando tragamos entre medio de las clavículas más o menos por ahí a la altura de la séptima vértebra cervical más o menos por ahí la que se da cuenta donde es bien y la que no se queda con la idea de que es a la altura de la laringe donde está la nuez de Adán donde está ese cartílago y allí esta luz se convierte en una luz azul un azul profundo también muy luminoso que irradia desde allí hacia todo el cuerpo y lo mismo y voy relajándome y voy sintiendo cada vez más bienestar y voy aflojando los hombros el cuello la cabeza la garganta se abre deja el paso de la energía desde la cabeza hacia abajo la lengua se relaja queda en el fondo de la boca abajo los dientes están sueltitos no estoy apretando los dientes entre sí la cara se relaja la expresión de la cara es de sueño de relajación las mejillas y muy despacito me voy yendo hacia abajo con esta luz hasta llegar a la altura del esternón donde tengo más o menos ahí está el corazón las vertebras dorsales por atrás están los homóplatos ese plexo en el cuerpo humano y esa luz se va a convertir en una luz verde verde sanación un verde intenso que alterna con un color rosa también un rosa cuarzo y también vamos a relajar con esa luz y la vamos a llevar por todo el cuerpo por adentro y por afuera y vamos a soltar la tensión en los músculos pectorales vamos a soltar la tensión en los órganos que están alrededor de ese lugar físico los pulmones el corazón los vasos que van y vienen las mamas las tetas se van relajando los homóplatos las vértebras dorsales y me voy relajando y cada vez estoy más relajada y más suelta y tengo hasta sueño hasta sueño ya hay sueño y voy un poquito más abajo ahora y me voy hasta la mitad del abdomen un poquito más arriba que el ombligo o por ahí vamos a visualizar el plexo solar y la luz se va a convertir en una luz amarilla intensa como un sol del medio del mediodía un amarillo intenso y fuerte y los órganos abdominales los órganos del sistema digestivo se van a aflojar los músculos del abdomen también las vértebras toráxicas más bajas se van a aflojar ahí en el en la zona de los intestinos tenemos el segundo cerebro las emociones que nacen allí son esas emociones viscerales esas emociones que son muy muy fuertes que tienen mucha potencia están allí o nacen de allí y vamos a seguir relajándonos y cada vez estamos más relajadas y más sueltitas si hay alguna que necesita cambiarse de posición se cambia acuérdense que siempre nos podemos modificar la postura ustedes están habitadas por otros así que no solo depende de la buena voluntad de ustedes de estar cómoda sino que también hay otra personita ahí adentro que les va a ir diciendo que se cambien a veces de posición y vamos a ir más abajo y vamos a ir a la altura del pubis cuando empieza el pubis atrás en la zona de la espalda es más o menos donde está el sacro ese plexo es naranja es el segundo chakra la luz cambió a un naranja intenso a un naranja naranja bien naranja luminoso ahí están los ovarios ahí están las trompas ahí está el útero ahí empezó este bebé ahí empezó a habitar en realidad ahí empezó a gestarse y luego bueno a habitarlo y hacerlo crecer al útero en la mayoría de de ustedes el útero ya está fuera del plexo del segundo chakra está un poquito más afuera porque está crecido pero así empezó ahí empezó este bebito estaba ahí en el segundo chakra cuando empezó cuando se plasmó cuando esa energía ingresó al cuerpo de ustedes y esa energía naranja la vamos a repartir por todo el cuerpo y un poquito más abajo ya entre medio de las piernas y mirando hacia el suelo hacia el piso nos vamos a encontrar con el chakra raíz con el chakra muladhara que es rojo rojo intenso y mira para abajo así como cuando empezó este este esta secuencia que desde arriba entrábamos una luz blanca y brillante bueno por ahí abajo hacia abajo vamos a abrir ese portal ese chakra vamos a expandir el chakra muladhara y vamos a dejar que ese color rojo que es su su color que significa la energía de la kundalini que es la energía vital que nos habita y que necesita que estén todos los chakras despejados para poder fluir por todo el sistema desde ese chakra vamos a abrir una especie de portal para conectarnos con la tierra entonces primero vamos a sentir esa energía roja fuerte pujante alrededor de todo nuestro cuerpo por adentro y por afuera vamos a hacer tres respiraciones profundas inspiramos por nariz y exhalamos por nariz inspiro otra vez por nariz y exhalo por nariz y otra vez inspiro y exhalo y ahora vamos a visualizar como si fuese un cordón que desde allí desde el chakra muladhara que es el primer chakra se conecta con el centro de la tierra como si pudiéramos hacer una conexión un cordón un cable como ustedes quieran visualizarlo del color que ustedes quieran de la forma que ustedes quieran vamos a llevar esa energía que venimos trayendo desde arriba del todo hacia el centro de la tierra y nos vamos a enraizar vamos a poner nuestros pies nuestra base de sustentación en la tierra en la tierra que nos contiene ahora en esta en este tránsito acá en el aquí ahora estamos en la tierra conectadas con el universo pero estamos en la tierra podemos percibir que desde los pies o desde los isquiones si estoy sentada o desde los dos lugares imaginando que esos pies están tocando la tierra no importa que estemos acostadas no importa que estemos en una cama en un departamento o en un sillón no importa nos podemos imaginar que estamos tocando los pies descalzos sobre un pasto sobre una sobre una pradera fresca llena de vida y que nuestros pies empiezan a ser raíces en este suelo y desde los pies y si estoy sentada en la en el pastito este hermoso que acabamos de encontrar podemos también sentir que desde los isquiones desde las desde los apoyos de los huesos de la cadera se prolongan raíces de una misma de yo misma hacia la tierra y nos enraizamos vamos a observar ahora que nuestra respiración es cada vez más lenta que nuestra frecuencia cardíaca también está más lenta está más descansada posiblemente nuestras ondas cerebrales ya cerebrales ya estén cambiando de ondas beta a ondas alfa lentamente nos vamos a ir para aquel lado y ahora hacemos una respiración profunda y vamos a buscar en la mente cada una va a experimentar su propia película su propia historia vamos a ir a buscar en algún lugar que aparezca adelante de mis ojos esos ojos del alma no los ojos de ver la vida de acá sino los ojos del alma los ojos del pensamiento vamos a ver una escalera y una escalera que nos va a llevar hacia abajo nos vamos a acercar a la escalera y vamos a bajar 10 peldaños muy despacio cada una a su tiempo va a ir bajando esos 10 peldaños fíjense en los pies de cada una de ustedes como están sus pies si tienen zapatos zapatillas sandalias o si están descalzas y vayan viendo esos escalones de esa escalera y lentamente voy bajando esos 10 peldaños nos quedan dos un peldaño más y llegamos y llegamos y llegamos a un lugar que se parece bastante a una playa tenemos frente a nosotras un espejo de agua es una playa cada una de ustedes va a ver la playa que les parezca que sea la que tenga que ser que vean en una primera instancia vamos a tratar de no racionalizar dejar la mente racional de costado y vamos a tratar de mirar esa playa esa primera imagen que apareció que puede ser un lugar conocido o un lugar imaginal da igual en el suelo hay arena puede haber también piedritas puede haber conchilla puede haber algunos pastitos pero hay arena y adelante de nosotras hay un espejo de agua que puede ser el mar puede ser una laguna y voy a caminar despacito por esa playa desde esa escalera desde donde vengo y voy a ir caminando por esa arena hasta acercarme lo más posible al agua que tengo ahí enfrente y nos vamos a detener ahí y vamos a observar alrededor vamos a observar lo que hay alrededor vamos a observar si hay vegetación alrededor si hay montañas si hay rocas vamos a observar hacia arriba el cielo vamos a ver si es de día o si es de noche si hay algún animal alrededor si hay pájaros en el cielo si hay mariposas si hay lo que sea algún animal y vamos a sentir que la temperatura de ese lugar en donde estamos es extremadamente agradable no tengo ni frío ni calor es muy muy agradable yo me siento muy cómoda estando ahí muy cómoda estoy con esta panza con este bebé que está dentro de mi panza y por ahora estamos él ella o ella él o ella y yo solamente en ese lugar que es solo para nosotros para esta madre que soy y para este bebé que me habita y voy a ver si me animo a entrar al agua cada una de ustedes puede hacer la experiencia o no porque si no tienen ganas de entrar al agua no entran al agua ninguna de estas cosas que se plantean a esta altura es obligación hacerlas cada una de ustedes hace lo que desea lo que le aparece como gusto en este momento o simplemente se queda en ese lugar confortable reposando en la arena en ese paisaje bello lleno de cosas amigables en ese paisaje seguro donde todo está bien donde todo es posible y nada está prohibido y cuando haya algo que no me guste puedo salir inmediatamente de ese lugar la propuesta es que podamos entrar al agua de ese mar o de esa laguna tanto el mar o la laguna tienen un pequeño oleaje está sereno pero tienen un pequeño oleaje hay una una pequeña brisa que hace que que el movimiento del agua ocurra y yo antes de entrar antes de entrar a ese espejo de agua voy a buscar primero un amuleto un talismán algo que tenga como poderes mágicos para que yo pueda usarlo por si necesito ser asistida cualquier imagen que aparezca es esa ese amuleto o ese talismán es cualquier cosa que a ustedes se les ocurra ahora en este momento no piensen demasiado y como segunda segundo pedido es que si desean si lo desean busquen una compañía humana convoquen a alguien para acompañarlas a entrar al agua si es que lo desean si no hay necesidad y desean hacer la experiencia solas van solas tienen el amuleto o el talismán ese objeto de protección para que sirve para cualquier cosa que ustedes necesiten en el momento que lo necesiten en el final de ese espejo de agua cuando se articula con el cielo allá atrás en el horizonte empiezo a percibir que el sol está saliendo empiezo a percibir esa luz que una ve cuando se está por hacer el amanecer y empiezo a sentir esos rayos del sol que empiezan a surgir en la línea del horizonte ya lo estoy viendo tal vez inclusive veo el primer bordecito de sol que ya está asomando en esa línea del horizonte y así con ese sol que está lentamente saliendo voy a entrar al agua como estoy en un en un viaje donde no hay nada prohibido y está todo permitido y todo es posible voy a ingresar sin miedo a a no tener la capacidad de nadar porque voy a poder estar a flote también voy a poder estar adentro dentro del agua mucho tiempo sin necesidad de respirar no hay ningún animal ni ningún ninguna amenaza para que yo me siente insegura dentro del agua es un es un espacio que está diseñado para mí para mi bebé para que nos sintamos muy muy plácidos los dos y me adentro lo más profundo posible y puedo observar lo que puede haber adentro del agua puedo observar si hay algo adentro del agua que me llama la atención también puedo observar la sensación de flotar arriba como haciendo la plancha como quedándome con la espalda relajada en esa incravidez que me permite el agua con respecto al cuerpo ese cuerpo que no pesa que no duele que está suavecito que está relajado y también alternar con entradas a lo hondo a lo profundo hacia abajo a poder visualizar que hay debajo de ese mar o de esa laguna tengo mi talismán que bueno que puede ayudarme a hacer cualquiera de estas acciones tanto flotar como sumergirme y guiarme iluminar darme protección y me quedo un ratito jugueteando disfrutando de esa sensación placentera que nos da en el cuerpo físico el agua la ingravidez la falta de peso esas articulaciones que ya no molestan esa esa sensación corporal plácida que experimento cada vez que estoy en el agua y ahora estoy mirando al revés estoy adentro de ese espejo de agua alejada un poquito de la costa y estoy ahora mirando la costa estoy mirando exactamente al revés de cuando entré mirando para la costa y me fijo que bueno está allá la playa y que tengo que ir hacia hacia esa arena hacia esa playa y que hay unas olas un oleaje que está un poquitito más fuerte que cuando entré y ese oleaje me va llevando ola tras ola me va llevando hacia la costa y experimento de repente la sensación vertiginosa cuando la ola me lleva hacia arriba y de repente la sensación vertiginosa de cuando me deposita otra vez sobre la superficie y hay ese momento en donde hay un poco de tranquilidad y todavía no viene la siguiente ola pero ahora va a venir la próxima y voy a volver a sentir otra vez ese vértigo hacia arriba y ese vértigo hacia abajo o esa sensación hasta adrenérgica del oleaje pero compruebo que cada vez que la ola se pasa mi cuerpo está un poquitito más cerca de la playa y sigo así por un ratito experimentando el dejarme fluir o el acompañar a esa ola tal vez nada un poco si se nada nada un poco si tengo algún algún elemento que que me llevé cuando salí de acá lo uso si hay una persona que me acompañó en el viaje también me acompaña a transitar esas olas y cada vez estoy más cerca y ahora hay una gran ola otra vez una ola bastante grande que me eleva muy muy arriba me da mucho mucho vértigo y cuando desciendo compruebo que puedo apoyar los pies en la arena ya estoy caminando adentro del agua ya casi estoy afuera y ahora sí camino con mis propios pies las últimas olas me rozan los tobillos y salgo hacia la arena y camino hacia adelante y en la parte de atrás de la espalda empiezo a sentir el calorcito de ese sol que ya está amanecido que ya está entero ya está con su con su forma redonda totalmente afuera de la línea del horizonte ese es un círculo naranja con una luz de fuego muy potente que me calienta la espalda y me va secando inmediatamente en la medida que voy avanzando y voy dejando el agua y voy caminando hacia afuera vuelvo a observar ahora el paisaje alrededor vuelvo a observar ese lugar si había plantas si había árboles si había rocas vuelvo a observar el cielo si hay animales el paisaje entero de punta a punta el sol amanecido sigue su curso hacia arriba y yo voy a ver qué pasó con ese talismán ese amuleto que llevé si es el mismo o si cambió o si se convirtió en otra cosa y también voy a ver si esa persona que me acompañó es la misma persona o no o no está y estoy yo con mi panza con mi bebito con mi bebita dentro de mi panza ahora siento sus movimientos siento su presencia siento también esa sensación de haber haber hecho este viaje juntas yo que soy su mamá y él o ella que son esos bebitos y bebitas que están adentro de las panzas de ustedes y juntas juntos van a comenzar a subir los 10 peldaños de esa escalera que está ahí ahí enfrente voy a subir uno dos y voy a hacerlo lentamente hacia arriba cada vez un poquito más bien estoy en el noveno es peldaño y piso el último hacia arriba y vuelvo a estar en esta casa en esta habitación en esta posición del cuerpo que está relajado que estuvo un rato respirando al principio que hizo la relajación acompañada de los 7 chakras los 7 centros de energía con este bebito o bebita que está en la panza que posiblemente esté muy tranquilo y ya casi dormido o dormida voy a registrar las emociones positivas las emociones nutricias que que me haya despertado este ratito de de meditación de introspección de contacto hacia adentro y las voy a guardar en algún lugarcito de mi corazón voy a habilitar un lugarcito en donde voy a poner estos recuerdos positivos para siempre tenerlos allí para usarlos para para valerme de ese recurso de ese registro positivo de las emociones positivas y en algún momento de estrés o de incomodidad emocional hace que yo necesite recordar mis propias emociones positivas voy a inspirar profundo por la nariz una vez y voy a exhalar el aire por la boca dejando la boca abierta y la lengua bien abajo inspiro otra vez profundo por la nariz y exhalo por la boca inspiro otra vez por la nariz y exhalo por la boca voy a ir abriendo los ojos voy a ir estirándome voy a ir movilizando el cuerpo abrindo los ojos at appreciation metaphor suscríbete Gracias por ver el video.